El Buen Samaritano Cielos, mírala, no puedo esperar a que juguemos, nos divertiremos mucho juntos Muy bien, vamos, bloqueo, esquina, la pasa y anota ¡Ya, sosten su cuello! Voy a atraparte, voy a atraparte, mira, esta bebé tiene cosquillas Papi, papi, súbeme Prepárate para despegar Papá, vimos una película en la escuela llamada King Kong y está Jack Black en ella ¡Clásica! ¡Juguemos a King Kong! ¿Papá? ¡Close and all! Hoy presentamos Josh el Triturador Bien, señor Singleton, se lastimó la espalda tratando de levantar a su hija, literalmente tiene cero fuerza muscular ¡No puede ser! ¿Y voy a poder levantarla otra vez? Solamente se empieza a ejercitarse Así que no voy a poder Mire, necesita trabajar en sus músculos y quiere mejorar Tiene una segunda opinión Empiece a ejercitarse o nunca podrá volver a levantar a su hija